Good morning. How are you today? Fine. That's great. So today is a beautiful Monday and we're going to practice English. So let's check it out. Muy bien niños, como pueden ver, vamos a aprender nuevo vocabulario el día de hoy. Vamos a leer este. New vocabulary. Our routines like you need to. Son nuestras rutinas en inglés y en español. Brush your teeth. Cepilla tus dientes. Get dressed. Vestirse. Get up. Levantarse. Go to bed. Ir a la cama. Go to school. Ir a la escuela. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Almuerzo. Take a shower. Tomar un baño o una ducha, diríamos en español. Wake up. Despertar. Sleep. Dormir. Esa es parte de nuestra rutina de todos los días. Bien. Ahora toma tu cuaderno y vas a anotar el listado aquí. De igual que está en la computadora. You do it in English and in Spanish. Muy bien mis niños. That's it for today. Please practice. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!